Cada generación tiene un show Con desafíos y premios La mayoría son familiares Algunos llegan a ser inmensamente populares Este no es un show así Buenos días, cohetes Pues ya saben, yo siempre vengo aquí De los creadores de los viajes del pasado Llega esta conferida Para la diversión de todos Un show de frente ¡Francí, mami! ¡Gracias!